En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Y el presidente ande en problemas. Porque resulta que cada día más se le cerca el círculo, mejor dicho, de las criollas que ha hecho él. Donde él ha estado presente. El tema del español. No es un tema menor. Hoy día va a dar una entrevista en un programa y se ya la abierta, por si acaso, el español, el juez de Atián. ¿Quién es el español? ¿Para qué lo querían? ¿Qué cosa prometía? Entre otras cosas, contactar sicarios. Interceptar teléfonos. Hacer seguimientos. El español quería ser el Montesinos paralelo. Porque Ladini tenía mucha filtración. Entonces, claro, querían poner a Ladini, que es la División Nacional de Inteligencia, al servicio del régimen, pero el español era muy veloz. Y él tenía contacto con Rung Rung. Y quería hacer eso para acallar testigos, amenazar fiscales, seguir periodistas, robar radios. Sepa un poco más de quién es el español. En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. ¡Gracias!